...todas sus grandes verdades de los sabios y entendidos. Sí, y dijo Pablo, porque si la sabiduría de este mundo y de los príncipes de este mundo, ¿verdad? Si lo hubiesen conocido a él, nunca hubiesen crucificado al Señor de Blanco. Así que, en su gracia, Dios escondió todos sus misterios, de los sabios y los entendidos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Y se lo reveló a quién? A los pequeñitos. Sí, entonces, son los pequeñitos los que conocen las cosas grandes. Porque las cosas grandes son las pequeñas que dejamos de hacer. Sí, así que el Dios de la gloria se escondió en un carácter, digamos así, de una personalidad tan simple como lo era Jesús. ¿Sabe? No se escondió entre los reyes de la tierra, ¿no? Se escondió entre la multitud, entre la gente simple. ¡Aleluya, amén! Y siempre será así. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado, hermano. Dicen, amén. Entonces, mire lo que dice los reyes de aquí, ¿verdad? En este mensaje. ¿Por qué tuvo que ser a pastores? ¡Aleluya, amén, hermano! ¡Aleluya! Ahora, amigo cristiano, permítame hacer esta pregunta con toda sinceridad y amor. Me pregunto, dice, ¿él actuará de la misma manera que en esta noche? ¿A mí, hermano? El actuará de la misma manera en esta noche, dice, aleluya, amén, no es, no es, dice, no enviará esta generación, no enviará esta generación la palabra prometida que ha sido prometida para esta generación. Me pregunto si nuestros teólogos y educadores y sabios no rechazarían el mensaje de la misma manera que ellos allá. El hombre no cambia ni tampoco cambia la palabra, dice de Dios. Y Dios es inmutable y Él no cambia. ¿Qué le parece? Así que, si Dios allá no tomó en cuenta a los sabios ni a los entendidos, hoy tampoco. Porque el hombre actuaría igual. Dicen a mí, hermano. Y dice, vengan aquí, fíjense, vinieron ángeles y vinieron ángeles y dieron su mensaje a hombres de un nivel tan bajo como allí habían hombres mucho más, dice, pesados terrenalmente. Aleluya, amén, hermano. Esto que, que pobres y pobres pastores analfabetos, amén, hermano. Pastor que eran más índices analfabetos, al igual que todo, dice, y no necesitaba saber nada más que de sus ovejas. Aleluya, amén. Bendito sea el hombre del Señor. Así que lo que yo necesitaba era hombres que supieran de ovejas. No necesitaba saber de matemáticas, ni cómo desactivar un acto, ni nada de eso. Él solo tenía que conocer de ovejas. Porque Dios tiene el oveja. Dicen a mí. Y entonces, estos pastores sí conocían de ovejas. Aleluya, amén. Y Dios dijo, daré pastores conforme a mi corazón. Aleluya. Así que Dios tiene pastores de acuerdo a su corazón. David era un pastor de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿David tenía errores? Hizo cosas que no eran correctas. ¿Sí? Pero el hombre era conforme al corazón de Dios, hermano. Amén. Y no lo dice, sino lo dice la palabra. Era conforme al corazón de Dios. Y Dios dijo que hoy él daría pastores conforme a su corazón. Y os daré pastores que os apacienten conforme a mi corazón. Así que el pastor tenía que tener del mismo corazón de Dios. Amén. ¿Cuándo lo creen? Amén. Esa es la palabra, hermano. Dicen a mí, hermano. Amén. Ahora, eran pastores que lo que sabían era de ovejas. ¿Sí? Porque hoy en día, en las denominaciones, los pastores no son analfabetas como yo. No, tienen que ser los más inteligentes. Sí. Sí. Tienen que tener un doctorado, un Ph.D. Síganos, hermano. Ellos tienen que tener, hermano, un currículo, hermano. Y hacen pastores a hombres con un estatus económico alto. ¿Crees que en una denominación cualquiera aquí los diáconos va a calificar? No califica. Nosotros lo calificamos en la palabra. ¡Pero! Pero en las denominaciones, no, hermano. Menos en la Iglesia Universal. ¡Pero! En la Iglesia Universal tienen que ser polígota. ¡Pero! ¡Pero! Ajá. Tienen que hablar varios idiomas, hermano. Tienen que ser personas preparadas de una manera teológica. ¡Pero! No importa su condición moral. ¿Saben? Dicen a mí. Lo que ellos miren es la preparación. ¡Pero! Ajá. Y a hombres en las denominaciones también. No importa su condición moral de matrimonio, nada. Lo que están mirando es su estatus económico. ¡Pero! Y llegan personas, por lo menos llega un artista, pues. Y se arrepiente un deportista o una persona importante. ¡De una vez lo meten a pastorear! ¡De una vez, hermano! Y queda ahí afuera para el púlpito. ¡De una vez! ¡Dios mío! Si esa persona viene del mundo, ¿qué va a saber de ahora él? ¡Ah! Pero como es fulano y tal, este va a traer gente para la Iglesia. Y eso va a enseñar a la Iglesia que tenga fama de que el cuarto bate de los Yankees de Nueva York está en esa Iglesia. ¡Amén! ¡Amén! Así no sepa nada de la Biblia. ¡Amén! Mañana nos va a predicar el cuarto bate. Mañana nos va a predicar el jugador tal. Imagínense ustedes, hermano. Y ellos utilizan eso como vallas publicitarias. ¡Amén! 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 Y tenían que esperar que terminar ese culto para que entrara el culto del profeta. ¡Amén! Cuando salieron, hermano, eran personas que, ¿sabes? de manera fría, eran para evitar los malos olores. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Y de repente, hermano, ¡aleluya! ¡Amén! La gente, después que salió el culto, salieron toda esa gente, hermano. Miren. Fijo, hermano. ¡Gente fina! ¡Amén! ¡Amén! Cuando entraron los del profeta, locos, gente amarrada, en silla, enferrujados, enfermos, brochitos, los huevos es que salieran sanos, hermano. ¡Dos, Dios, hermano! Se había perdido. Y eso no rojo. Estos entraron estimos y salían altudes. Estos entraron locos y salían sanos. ¡Sí! Esa es la gran diferencia. ¡Amén! Y el Evangelio es predicado a los povos. ¡Así! ¡Aleluya! Amén, mamén. los pobres tencían aleluya y decían gloria a Dios hermano y el poder de Dios se movía y el evangelio comenzó a expandirse sobre el mundo entero y entonces le decían pastor el jefe mío le estoy hablando del mensaje y lo cree pero me da pena traerlo porque esa gente comienza a gritería y esa gente ahí alabando al señor me da pena traerlo ¿por qué usted no le quita más bien para que la gente le baje dos a la gritería? y si el jefe se entrega mire van a entrar buenos diezmos pastor es más le mandó una primicia y el pastor bueno muchacho vamos a tener que ir a la desagretadera por favor y se convirtió en una iglesia una iglesia muerta y usted ve la iglesia que estableció fue una iglesia formal fría y muerta sin vida es una morgue pero hijo de hombre adivinan estos huesos abra la palabra y los huesos y los huesos soltaron vino un pie vino usted tuétalo y vino el espíritu y vino un ejército entonces hermanos Dios en su gracia pasó a esta gente porque él tiene ovejas ¿cuántos dicen amén? amén y habló a los analfabetas y pobres pastores incapaces pero vean lo que dice la gente aquí fíjese lo más alto del cielo dice apresurados apresurándose a honrar a los más humildes dice e ignorantes de la tierra las huestes celestiales llegaron a donde estaban los más bajos con el mensaje más grande que todo el mundo estaba esperando ¿sí? era el advenimiento del Mesías lo más alto de los cielos dice descendió para él mismo darse a conocer a los más bajos de la tierra pasando por alto a todos para darse a conocer a ovejeros comunes viniendo delante de estos ovejeros comunes aleluya con el mensaje más grande de todos los tiempos al hermano dice amén había dice había dice y habían habiendo muchos grandes mensajes mensajeros pudieron pensar los días de noé amén hermano en los días de los profetas de los grandes sacerdotes y demás que habían existido en los días pasados los más grandes eruditos reyes potestados monarcas pero a quien vienen con el más grande de todos los mensajes cuál es el mensaje el mesía ya está aquí ese era el mensaje más grande de todos los tiempos el mesía está aquí Dios es el hermano ese es la pregunta es Dios está donde donde se encontrará Dios ahora amén amén Dios está en la tierra si amén como se dice el misterio más grande es Cristo en vosotros la esperanza de gloria el misterio que estaba oculto desde siglos y edades si hermano aleluya amén hermano el cual Dios había escondido desde siglos y edades y es Cristo en vosotros la esperanza de gloria amén amén y usted no es cualquier cosa amén usted es un portador del germen de vida amén amén ¿cuántos lo creen? amén somos portadores del germen de vida amén somos usted y yo amén Pablo dijo mi hijo anésimo el cual engendré en las prisiones amén como lo dijo Pablo si los hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de Carmen ni de Verón sino de Dios y como es que Pablo es engendrado unésimo digan ustedes hermano por la palabra Pablo también el germen de vida como lo tiene usted y lo pido yo hermano cuando usted le habla a alguien usted tiene palabra de vida usted hermano es una fuente de agua yo le hice a los hermanos allá que somos pequeños estanques de agua dice la Biblia el que cree como está escrito río de agua viva fluirá de él y usted fluye agua viva Jesús dijo Jesús dijo el que tenga ser venga y beba gratuitamente Jesús era un estanque de agua si o no era una fuente de agua claro que si la pregunta era Jesús solo o usted también él dijo yo soy el pan que descendió del cielo o sea que Jesús era comida era pan pero le dijo los discípulos señor esta gente tiene hambre le dijo dales vosotros de comer Jesús les hablaba de ellos en lo natural y en lo espiritual hay una comida que tengo que comer dijo él Lázaro no está muerto duerme le estaba hablando en el espiritual y en lo natural dijo Pedro si duerme descansemos con él ustedes no entienden ahora le habló en la parte natural Lázaro está muerto pero al principio dijo no está muerto duerme porque la verdad es que un hombre que cree en el señor es un hijo que cree en mí aunque esté muerto le dirá y no morirá eternamente ya hay una muerte física porque no lo tenemos pero él está vivo en alguna parte los que no creen en resurrección le dijeron señor un hombre se casó con una mujer se murió ella se casó con un hermano es decir que se casó con siete hermanos cuando venga la resurrección descolo a ese esposo dijo de ninguno seremos como ángeles o no sabéis que cuando Moisés se presentó con Dios en la salsa le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham el Dios de tu padre Isaac y el Dios de tu padre Jacob le estaba diciendo Dios no es Dios de muertos sino de vivo Jacob ya no estaba en la tierra Isaac tampoco Abraham tampoco pero en algunas partes estaban vivos como nuestros seres amables en algunas partes ellos están vivos y somos creyentes Aleluya entonces Pablo le dijo a la muerte muerte yo seré tu muerte sepulcro donde está tu victoria donde está la muerte tu aguijón donde está sepulcro tu victoria Aleluya no hay más imagínese Pablo encarando la muerte y diciéndole yo seré tu muerte arma y nosotros venceremos al último enemigo el cual es la muerte Aleluya entonces vean lo que dice aquí el momento ¿no es más? Aleluya el más grande de todos los mensajes era el Mesías esté en la tierra cuando Jesús nació todo el mundo estaba esperando el Mesías Caifá diría Chacho cuando el Mesías venga porque si usted le pregunta a un judío ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? la respuesta será es Dios mismo él está esperando tres personas esa doctrina de la Trinidad y son las que en la Biblia usted la busca en la Biblia y no existe amén ni los demonios traen eso Santiago dice ¿tú crees que Dios es uno? sí los demonios también creen y tienen ¿sabes quién apareció después de los años 325 después de Cristo? de una iglesia politeísta sí de la creencia de Roma de adorar a sus ancestros y ellos canonizaron a los dioses de ellos que era Afrodita Saturno Venus amén y le pusieron María Pedro Juan y entonces trajeron la doctrina de la Trinidad que eso no existe usted no consigue en la Biblia a ningún judío yo le pregunto a un judío ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? y dicen ellos será el mismo Dios porque en eso dice oh Israel Dios va tu Dios Dios va uno es amén ellos nunca tenían en su mente tres personas no hermano solo en la mente de ningún creyente del antiguo tratamento ni del nuevo tratamento Dios no cambia hermano no es que la Dios eran una persona en el nuevo y se convirtió una persona en el viejo y tres en el nuevo ¿cómo será eso hermano? no hermano ahí hay un error la gente tiene que examinar eso si o no usted va donde practica brujería y ellos utilizan el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo si señor ¿por qué no hacen brujería en el nombre de Jesucristo? no porque en ese nombre todo demonio tiene que sugerir todo demonio dice aleluya todo diablo tiene que sujetarse aleluya ¿no? pero eso espíritu esa doctrina apareció hoy después aleluya ¿amén? entonces la pregunta ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? es Dios mismo porque Isaías 35 dice yo mismo el que hablo estaré presente es que ya Dios se había estado con ellos hermano ya Dios había aparecido Abraham en la conozca de Manred ese era Dios hermano ya apareció Abraham y él lo llamó Elohim el acto existente porque era el oficio de Dios hermano después se le presentó Abraham como Melquisede el rey de Salé el dios de paz sacerdote del dios altísimo Melquisede era rey y sacerdote y se le presentó Abraham y después eso se le presenta a los fariseos si fuera hijo de Abraham y Moisés fuera su propuesta a mí me adorare escuche Dios no comparte su gloria con nadie con nadie ningún ángel se deja adorar un ángel de Dios no ya lo vamos a probar si le queda el tiempo ni un ángel terrenal ni un ángel celestial la iglesia universal dice que Pedro es el primer papa pero el primer papa no dejó que le hicieran la venia en la casa de Cornelio cuando Cornelio se le postó a Pedro yo no no levántate yo soy un hombre como tú adora a Dios ningún hombre de Dios se deja adorar ningún ángel de Dios se deja adorar ningún pastor de Dios se deja adorar porque el único digno de adoración es el Señor Jesús me dijo Abraham en su tiempo me vio y me adoró dijeron esto usted no tiene ni 50 años y dice que antes que Abraham yo yo antes que Abraham soy entonces ellos esperaban al Mesías y sabe que estaban esperando ellos el Dios que hizo los cielos y la tierra les prometió en su primera venida que él iba a ser un hombre como él él iba a ser un profeta Moisés dijo él levantará profetas como yo ajá dice amén y era el mismo espíritu de Moisés Moisés era un libertador amén hermano nació y fue criado en la casa de Egipto y de ahí fue el libertador de su pueblo dice amén y ahí estaba Moisés y ahí estaba Cristo Moisés representó a Cristo en tipo y figura pero aquí estaba Dios el verbo hecho car y aquí estaba él en la tierra el Mesías estamos esperando al Mesías no tres personas el Mesías aleluya dice amén quien era el Mesías era Silo era el Rey de Reyes era Jehová de los ejércitos le preguntaron a Juan tú eres el día no tú eres el Cristo no quien eres tú la voz de uno que clama en el desierto y dice la escritura vos que claman en el desierto ese era Juan el Bautista va a ver el camino a quien a Jehová quien era Jesús Jehová el antiguo hermento es Jesús del Nuevo Testamento eso es mucho para cualquier mente intelectual pero para un corazón de Dios eso cabe con predito porque Dios se entiende con la mente se entiende con el corazón y Dios es más que Dios se haya hecho hombre que se haya hecho tres personas y al mismo tiempo una es una doctrina fantástica o es una doctrina fantástica o el idioma perdió el sentido ¿cómo se dice aquí? ¿cómo? los vasos porque es plural ahora el vaso singular Mateo 28 dice bautizándolo en el nombre singular singular o plural singular si fueran tres y era en los nombres pero dice en el nombre de una sola persona en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo una pregunta si fueran tres Jesús tuvo dos padres si fueran tres uno a quien él llamó padre y dos el Espíritu Santo porque dice el nacimiento de Jesús fue así María fue desposada y el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella quien engendró entonces el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu pero él es Santo por eso él es el Espíritu Santo entonces engendró a Jesús ahora que Jesús el cuerpo la pregunto usted me está viendo a mí este no soy yo esta es la casa donde yo vivo porque el hombre que Dios hizo lo hizo un ser espiritual a su imagen y carón y hembra lo creó y después hizo un cuerpo la materia lo tangible amén el mismo que Dios comenzó a moverse hizo un cuerpo ni siquiera de barro que polvo no dice la Biblia de barro como que Dios hizo barro no solamente utilizó los 16 elementos de la tierra e hizo un cuerpo y lo hizo parado y eso muñeco lo hace acostado lo hizo parado y sopló ¿qué? aliento y fue el hombre alma y bien ahora era cuerpo tangible podría tocar para que coma Jesús dijo Shalom y asustaron no yo soy un espíritu como ustedes piensan los espíritus no comen como Dios como así que los espíritus ni comen ni le pueden agarrar los zapatos y escondérselo no ellos no tienen poder estar con lo tangible tienen que utilizar una materia para que el diablo apuñale a otra persona no va a llegar un cuchillo porque tuvieran los cuchillos volando por ahí teniendo el diálogo y más pistolas disparando zorra por ahí porque tienen que utilizar a alguien para que tengan contacto con la materia ¿entiendes? amén entonces Adán llegó a ser alma viviente y Adán tenía por dentro a su esposa ¿sí? y después Dios lo durmió la palabra dormir es morir en la parte física Lázaro no está muerto duerme ¿entiendes? lo durmió aleluya amén es que lo anestesió lo durmió le hizo una operación y sacó de su costado a su esposa él no agarró otra tierra hizo la esposa ¿no? ¿no tiene potestad al farero de hacer de la misma masa un vaso de hombra y otro para deshombra? hay un misterio hermano porque la mujer dice fue hecha para engañar y ser engañada porque ella nació como un subproducto la mujer no fue hecha de creación directamente como de Dios como él es la perra como él es la cochina ¿sí? no estamos ofendiendo a la mujer de ninguna manera estamos hablando de la creación porque si vamos a morar hay muchas perras con más morar que muchas mujeres hoy que no son capaces de dejar sus hijos e irse para otro lugar aleluya no no son capaces hermano las perras paren agárrenle un perrito para ver ella va a decir de los regalos que yo no vuelvo para Miami no arranca la mano hermano cuida a sus hijos amén pero la mujer llegó a ser un subproducto sacada en una segunda creación porque en la primera creación Dios hizo macho y hembra macho y hembra cuando llegó el hombre lo hizo solo Dios se le equivocó se equivocó hermano ¿cómo es posible que haya hecho el hombre solo? ¿es que estaba tan ocupado haciendo todo? no hermano Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control amén Él tenía que dejar algo para que la muerte entrara amén porque en Él había un atributo de salvador pero ¿cómo salvaba a alguien si no estaba perdido? había un atributo de sanador pero ¿cómo sanaba a alguien si no había un enfermo? por alguna parte el diablo tenía que meterse se metió por el vaso frágil y la mujer es el vaso frágil amén por si que trataba como lo que ella es frágil así que ella sea muy brava y sea María Cristina con la canción que María Cristina la quiere gobernar pero no le sigue la corriente yo no porque si le sigue la corriente la va a sacar a ella de la condición y de su posición con la nada como yo la dejó y usted quédese como yo la dejó amén porque no hay nada más terrible que una mujer dominante y hay una chiquitita que es mi hermano y el hombre era el otote y lo controla parece que tiene el otote y el hombre ropa hay que darle que a Dios me le queda chava chavita aleluya deje de control a Dios hermana aleluya mire con una mujer dominante un profeta dijo que tiene un espíritu anticristo antipalabra sí amén que eso lo pueden aplicar la iglesia hay iglesias que dominan el pastor sí ni lo respetan dice algo nadie que la iglesia va a la iglesia la iglesia se sujeta a la palabra amén o no no somos machistas ni feministas no hermano esos extremos son malos ¿sabes? hay unos que hablan del feminismo y ponen a la mujer a un lado ¿no? ella tiene su lugar ¿sí o no? las damas tienen su lugar la posición bíblica de la mujer que ella no puede predicar a la biblia no permite a la mujer enseñarle y tomar dominio sobre el hombre ¿sí oye Timoteo? amén porque no fue el hombre quien pecó sino la mujer siendo seducida cayó en travesión en Corinto dice la mujer calla en la congregación si quieren preguntar algo pregúntenle a su marido en casa sí, amén amén aleluya son dos escrituras sí, amén pero Timoteo como referencia lo manda a Génesis 3 donde la mujer era por el huevo del hombre ahora ¿por qué pasamos todo esto? porque Cristo en la tierra es un misterio como el matrimonio es un misterio también ahora lo dice en Efesios 5 es un misterio el matrimonio es un misterio ya no son dos sino uno uno en pensamiento uno en intento uno en aquello llega a ser una unidad tan perfecta entre Dios y su iglesia ahí en principio Adán tenía a la mujer por dentro hoy la mujer la iglesia tiene a Adán por dentro Cristo en vosotros la esperanza de gloria y después dicen Apocalipsis tuve hambre me diste de comer en Mateo creo que tuve sed me diste de beber tuve preso me visitaste tuve desnudo me vestiste señor cuando hicimos esto por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos a mí me lo hiciste porque ahora Dios está en la tierra pero en una iglesia ¿en cuál hermano? Aleluya Amén Amén hay que ver hay que ver hay que ver las características de la iglesia de Dios sí señor ¿qué tiempo estamos ahí hermano? en la hora ¿se terminó el tiempo? sí el tiempo no será más yo decía en la Biblia a los hermanos allá cuando Jesús estaba en la tierra ¿quién sabía que Jesús estaba en la tierra? los pastores los pastores y ellos cuando llegaron cuando escribieron el mensaje a ellos se le dio una señal lo van a encontrar envueltos en pañanos a ellos no les interesó el aspecto de María y de José porque no vayan a creer que José y María caigan unos tremendos zapatos una ropa no hermano los ricos siempre se han diferenciado con los pobres en la vestimenta ¿sí o no? ¿sí? eso ¿ustedes que nos tiempa que hay un abanico de la vaca que hay un pobre? no era para la gente rica pero aquí Dios puede poner a pobres y el rico juntan no le interesa darle un abrazo al hermano así el hermano no tenga para comprar donde es hora digámoslo así pues porque tampoco es que vamos a justificar la gente cochina tiene que bañarse hermano claro amén ah juega el bautista no sea la colonia juega el bautista sí juega el bautista que la pasada en el río ahora todo cochino que nace quiere justificarse como juega el bautista como juega el bautista vivir en el río hermano por lo menos dos veces el mensaje dejó que era fructífero hermano ahora que vamos a hacer un llamado y medio se arrepentía claro que se arrepentía ya no te lo voy a bautizar pues en seco es verdad oliva rocea el bautista no era sumergirlo sí amén tenés que sumergirlo optimo es eso amén sumergir sí esa es la palabra la otra es inversión inversión no invertir sino inversión sumergir eso es amén entonces vamos a hacer bautizar o tenía que meterse al agua hermano sí o no amén aleluya lo que es que comía era miel con con langosta dijeran en México con chapulines sí sí esas eran las langostas saltamontes chapulines ahora hay que probarlo a la época probamos el pescado con miel hermano y el señor tenía buenos gustos porque dice que le dijeron a comer pescado con miel pruebelo le conseguimos el pescado también la otra amén pero la probamos un día hermano y y es bien sabrosa vamos a tener que probar los chapulines a ver o la la langosta con miel sí era un buen alimio la miel ¿verdad que sí? la miel usted le pone un toquecito de miel a cualquier cosa hermano pero pasa ¿verdad? que el señor le niega y la palabra tiene eso también es como miel en la roca sí es sabrosa la palabra ¿a cuánto le gusta? amén pero examinemos la biblia claro Jesús estaba en la tierra y solamente los pastores sabían que iba a pensar que Jesús habiendo tantos lugares especiales para el mundo llegó fue un establo pero cuando María y José llegaron no había lugar en el pensón para ella imagínense llegó María y llegó José hay un lugarcito aquí nada más el recesionista lo miraba y decía no, no hay porque era muy pobre hermano no, no hay a lo mejor ya hay unas reservaciones no, no hay no hay a lo mejor había pero no hay pregunto esta noche era un lugar para Jesús no hay hermano no lo hay no hay en su vida claro que no hay entra en mi casa vamos a ser bien pidieron amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor hace un mirado en mí ahí entra la música ve vamos a escuchar gracias Señor como salero yo quiero subir cuando más tanto que yo pueda solo claramente mirarás de a ti y llamar tu atención para mí es vestido de ti Señor es vestido de ti oh Padre soy pequeño y nada más dame de tu paz lo dejo todo para seguirte entra en mi casa entra en mi vida toca en mi estructura sana sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor va a su mirado en mi y en tu y entra en mi casa y entra en mi vida y entra en mi vida toda en mi estructura sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte quiero amarte solo a ti porque el Señor es mi gran amor asumirá asumirá en mi aleluya aleluya y es bueno venido algo pasado por alto los grandes monarcas reyes por eso por alto tanta gente grande hermano y nos toma en cuenta a usted y a mí y lo más digno hermano porque no estamos aquí por ser dignos no estamos aquí porque éramos los más dignos aleluya lo dice Pedro en primera de Pedro no porque era digno sino porque era los más dignos aleluya por eso estamos aquí por la gracia y la misericordia que es nos está agradecido usted hermano que es el santidad entre reyes dice la Biblia entre reyes hermano aleluya el Dios en la gloria pasó por alto por toda la gente grande y lo tomó ¿qué? saqueo era pequeñito se montó en el lado de Sintomoro para poder ver a Jesús pero Jesús se puso tan pequeño que el hombre más grande me lo miró y arriba ¿qué le parece hermano? aleluya el Dios grande se hizo pequeño para poder comportar con nosotros porque le demostré hermano que hombre grande iba a llegar donde usted y yo estaba hermano no se acercan no se hagan no se hagan grande ese terreno es prohibido para ellos le ponen GPS a sus carros y los choferes los mueven y de repente los llaman ¿qué hace ahí amigo? saca el carro de ese lugar tiene cuidado hasta con su carro su hijo le dijera papá quiero jugar ¿a dónde vas a jugar? voy a ir a una cancha que queda en la calucieña ¿estás loco? para allá tú no vas no, 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 no te pueden secuestrar voy a jugar jugadorito ¿dónde? en los pocitos no ¿estás loco? me voy a levantar menos nadie ni los carros los mandan para allá sáqueme ese carro de ahí ¿qué hace ese carro de ahí? que está en un lugar peligroso cuídense don Carlos nadie se acercaría pero el buen Jesús se acercó aleluya el grande se hizo pequeño y hoy estamos aquí por la gracia y él sigue siendo más grande y un pequeño más pequeño y toda la gloria desde él el que se le merece es Dios de la gloria y usted dice no, ¿y qué hizo usted nada? yo no hice nada para que él me pegó mal yo lo que hice fue pecar eso fue lo que yo hice eso es lo que usted dice hermano pecar y él tiene gracia cruzó los grandes monarcas las grandes castillos de reyes y llegó un lugarcito verdad que llegaría en los más mejores no más bajos en la sociedad quizás bendito sea el nombre del Señor no es que no le dio por tu diálogo rico se lo ha dado pero lo van despreciado aleluya ellos lo van despreciado y dijo díganle Juan que los cielos ven que los ojos oye los ojos saltan los mudos hablan y el evangelio es plenitado a los pobres nadie quizás quería ser un mensajero a los pobres pero él mismo vino con su mensaje en la iglesia 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 para dar tu mensaje a ti hermano Cristo te ama Cristo te ama y llegaron las calles de estos barrios y llamaron un progadicto son borrachos que tiraban a la calle y una voz que llegara a tu corazón que le sucesionara y le dijera un ano de tarde pónganle su nombre fue el marcal Cristo te ama Cristo te ama aleluya ¿quieres darme una oportunidad? dijimos nosotros no tengo nada que hacer no tengo nada aquí está mi vida mi pobre vida una vida miserable señor pero te tengo no tengo más nada una pobre vida ¿te quiere? dámela dámela como la subasta de violín o la subasta de los instrumentos comenzó el subastador y dijo ¿alguien está por la batería? toquela toquela duro dan los instrumentos toquela duro es una batería de canela ¿alguien da algo por él? ¿toy tanto? bendito amigo ¿alguien da algo por el violín? ¿nadie da daba nada ¿alguien da algo por ese teclado? es de buena máscara mire como suena ¿toy tanto? bendito amigo ¿alguien da algo por el violín? ¿nadie daba nada? ¿alguien por la guitarra algo? bendito y así se mataron todos los instrumentos y nadie dio nada por el violín pero dice que en la audiencia sabía un anciano lo desempolvó lo afinó ese anciano era el que construyó el violín él sabía el valor del violín y sabe que Dios fue quien te hizo a ti cuando nadie la va a pedir ¿por qué? Dios te desempolvó y después dice que tocó el anciano unas notas musicales adiós adiós Y otro dijo, doy tanto, y otro dijo, doy tanto, cuando nadie ha dado medio por usted y por mí, llegamos a no tener precio, a tener un precio muy alto, el precio más alto lo pagó él, con su propia vida, dio su vida por usted y por mí, derramó su sangre por usted y por mí. Y hoy decimos, sufrí en gracia del Señor, que aún impedí. Salvo, yo os quiero unir, más hoy creo ya. Si usted piensa que no hay nada, sepa que Dios pagó un precio muy alto, y que tiene un valor muy alto, el valor de la sangre de Dios. Usted costó la vida de Dios. Denle valor a lo que Dios ha hecho por usted, en el nombre de Jesucristo. Padre, aquí está mi hermano, te pido por él, toda debilidad aquí está la de él, dale fuerza al hermano Señor, reprende al diablo, en el nombre de Jesucristo. Ayúdenos, Padre, tú has ayudado a mucha gente, a muchas personas en todas las edades, en todos los tiempos, hoy no es excepción Señor, también necesitamos de tu ayuda en este tiempo Señor. Muchas gracias, Padre, y tú lo has hecho, porque eres el mismo diario hoy, por todos los siglos. Ayúdenme, hermano, en el nombre de Jesucristo. Ayúdenme, hermano, me recomendamos en tu mano, para levantar el cielo, pido por él, para que les ayude, y nos ayude a todos, en esta hora, a seguir adelante. Padre, desfídanos en paz, en esta tarde, y síguenos ayudando, aparte del culto, bendiga la ofrenda, y bendice los corazones milionarios, que multiplique, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Oración por la iglesia.